Las autoridades chinas aumentaron hoy de 59 a 91 el número de desaparecidos en el corrimiento de tierras ocurrido el domingo en un parque industrial de la ciudad meridional de Shenzhen. Según autoridades locales, 59 de los desaparecidos son hombres y 32 son mujeres. Al deslizamiento de tierras, que sepultó 33 edificios y obligó la evacuación de 900 personas, le siguió una explosión en un gasoducto que dejó una estela de escombros de unas 10 hectáreas. Los equipos de rescate indicaron en la noche del domingo que de momento tres personas resultaron heridas de levedad, aunque aseguraron haber detectado señales de posibles supervivientes en tres puntos del parque. Más de 1.500 profesionales participan en las tareas de rescate para buscar a esos supervivientes entre los escombros. Lo hacen con ayuda de casi un centenar de camiones de bomberos, cuatro drones y 13 perros rastreadores.